Las palabras de Hugo Anselmo ¡GANAMOS CARAJO! Vamos, por fin se nos dio, eh Vamos equipo Muy bien, Rial Equipazo muchacho, equipazo Obaldito Pocas palabras, Obaldo es un hombre de pocas palabras No, es el Víctor que viene Víctor Unas palabras Ya tengo remeras Unas palabras, Víctor Muy bien A ver Javier Pero tan complicado La araña, la araña al jugador del campo ¿Cómo fue? Tuvimos mucha mala suerte, dos goles en contra Está bien, está bien El 2 No nos podíamos agarrar ni con una moto Estoy gracias por los coches porque con el fútbol me muera de ando Muy bien La forma que nos podíamos agarrar era cuando Nacho bajaba Nada, una lágrima El jugador estrella Parafraseando al bambino Querían cuatro y me trajeron un pomelo Nada más Mirá, mirá Mirá lo que es eso Si la chale que saque la foto